Primer Encuentro de Lectores Guadalajara 2012. Un espacio para compartir tu relación con los libros. Viernes 5 y sábado 6 de octubre. Casa Iteso Clavijero. Guadalupe 1 2083 Colonia Americana. A partir de las 9.30 de la mañana. Entrada libre. No te lo puedes perder. Ven con toda tu familia. Convoca Letra 1.